Tantas veces me encontré Solo triste sin saber Con mi sombra acá estoy Buscando una dirección Agarro todos mis sueños Todos mis deseos Empleo el rumbo Hacia un nuevo mundo No preguntes por mí Quiero ser feliz Aunque cueste sobrevivir Aunque cueste, cueste Buscando un cambio Allá voy Teniendo en claro Quién soy Preparado para lo mejor Buscando un cambio Allá voy Teniendo en claro Quién soy Preparado para lo mejor Con firme y con convicción Poniendo siempre el corazón Dispuesto a lo que llegará Nada me detendrá Agarro todos mis sueños, todos mis deseos Empleo el rumbo hacia un nuevo mundo No preguntes por mí, quiero ser feliz Aunque cueste sobrevivir, aunque cueste, cueste Buscando un cambio, allá voy Teniendo en claro, quién soy preparado para lo mejor Y si me tengo que despedir Aunque me duela lo haré Estoy buscando ser feliz Por eso no me rendiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!